Grupo Los Tumbadores Los Tumbadores del Movimiento Tu eras la sombra de mi luz, no siempre seré Aunque estrella deseas fumar Tengo a que nos vengamos y quiero vernos vivir ¿Dónde estás tú? Aquí abajo del mar, abajo del mar ¿Dónde estás tú? Vuelvo a soñar 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 Bajo la luz, del 중 del chakra Vuelvo a soñar Vuelvo a soñar ¿Dónde estás tú? Vuelvo a soñar ¿Dónde estás tú? Vuelvo a soñar ¿Dónde estás tú? Tanto verá, ¿dónde estás tú? Vuelvo a soñar, que luz corre libre pronto a ti Perdida, perdida, ¿dónde estás? Perdida 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 Gracias por ver el video.